Falleció a los 82 años la periodista mexicana Cristina Pacheco. El mundo del entretenimiento mexicano se viste de luto con la triste noticia del fallecimiento de la reconocida periodista Cristina Romo Hernández, más conocida como Cristina Pacheco, según confirmó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a través de su cuenta de Twitter. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano lamenta el sensible fallecimiento de la periodista y cronista Cristina Pacheco, conductora de aquí nos tocó vivir y conversando, sumando más de 40 años en Canal One TV enviamos nuestro pésame a familiares y amigos, compartió la SPR México. La famosa periodista, escritora, cronista y conductora mexicana murió este jueves 21 de diciembre de 2023, luego de haber enfrentado problemas graves de salud a principios del mes, momento desde el cual se tomó un descanso de su carrera tras 50 ardos años de trabajo. Mediante su perfil de Facebook, Laura Emilia Pacheco, hija de Cristina Pacheco, confirmó la triste noticia del deceso de su madre. Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos del fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco. ¿Quién fue Cristina Pacheco? Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Cristina Pacheco fue una famosa periodista, escritora, editora y conductora mexicana, destacada por programas como Aquí nos tocó vivir, conversando con Cristina Pacheco y más. Colaboradora de distintos medios de comunicación, forjó su carrera en los años 60 y actualmente tenía más de 50 años de impecable trayectoria. Luego de una larga y aclamada carrera periodística, Cristina Pacheco anunció el 1 de diciembre que debía tomarse un tiempo del trabajo por complicaciones de salud. Este 21 de diciembre se confirma su muerte sin revelar las causas.